¿Qué pirueta hizo? ¡Qué buena definición! Porque cambió de pierna en el aire y siguió pegando con la derecha. Lástima, lástima que él estaba fuera de lugar. Me sorprende lo que puede hacer... Un poquito, ¿eh? Mírate, esa pelota es para darse vuelta o cabecear o agarrarla con la zurda, ¿no? Él gira todo su cuerpo y va con la derecha, ¿sabe? Que es más cómodo para él.